El era el símbolo de la vieja era, la era alemán, un verdadero pez gordo que seguramente nunca imaginó que algún día comparecería ante la justicia. Durante sus años de apogeo en el poder, Bayron Jerez era confundido como un clon de Arnoldo Alemán, no sólo por cierta semejanza física con el entonces hombre fuerte del país, sino sobre todo por su estilo prepotente, confrontativo y despilfarrador. Ejerció simultáneamente los cargos de director de la Dirección General de Ingresos y tesorero del PLC. Fue en ese tiempo cuando los empresarios resintieron lo que don Roberto Terán bautizó como terrorismo fiscal, pero desde su época de comprador de la Alcaldía de Managua en Miami, se le atribuye un rosario de anomalías y negocios particulares engordados a costa del erario público. Entre sus íntimos, alguna vez admitió que su voracidad respondía a tres urgencias, acumular recursos para la corona de su amigo carnal Arnoldo Alemán, para su propia bolsa y para la causa política de su partido, el PLC. Jerez burló a la justicia sobreviviendo a dos memorables investigaciones periodísticas. Una del semanario confidencial que demostró detalladamente cómo debió fondos destinados a la emergencia del Mich para construir su palacete de verano en Pochomil, y otra del diario de la prensa sobre los checazos o millonarias transferencias de fondos públicos, que presuntamente terminaron en las cuentas de sus empresas. Su auriola de impunidad empezó a derrumbarse hace tres meses, cuando el gobierno norteamericano, que antes se hacía de la vista gorda, le quitó la visa para ingresar a Estados Unidos bajo la presunción de lavado de dinero. Hace dos semanas, Bayron Jerez todavía se jactaba de que tenía comprada la Contraloría y a una buena parte del Poder Judicial. Estaba confiado en el poder del dinero y demasiado ocupado en cómo reaccionar ante el intento del nuevo gobierno por resucitar el caso de los checazos. Quizás por eso descuidó su flanco más débil, la operación Camionetazo, un lucrativo negocio con camionetonas de lujo, adquiridas con los recursos de los contribuyentes a través de notas de crédito de la DGI para el usufructo del grupo de Jerez o la venta a terceros. Al parecer Jerez siempre ha tenido una debilidad especial por los vehículos. Durante los años 80 trabajó en Miami como vendedor de autos usados en un autolote llamado Valeris, en asociación con unos misteriosos personajes colombianos. Y aunque luego se dedicó a otras operaciones comerciales, desde la plataforma de la DGI regresó a su obsesión por el negocio de los carros, solo que esta vez eran de lujo y lo montó con el dinero del Estado nicaragüense. En otros tiempos la operación Camionetazo quizás habría sido descartada como una ratería más, pero ahora está siendo tipificada como defraudación fiscal y hasta podría ser considerada como lavado de dinero. El lunes pasado Jerez fue capturado en la vía pública en un espectacular operativo policial. Cuando sintió que el cerco se cerraba, se propuso contratar a los mejores abogados del país, pero todas las puertas que tocó se le cerraron. Uno de sus allegados asegura que por andar en esas gestiones llevaba más de 70 mil dólares en un maletín cuando fue capturado, pero las autoridades aseguran que iba huyendo para salir del país. La denuncia que lo llevó a la cárcel se originó en el testimonio de un ex escolta que reveló el modus operandi utilizado para legalizar los vehículos obtenidos de forma ilegal. Dos días después fue acusado formalmente por la Procuraduría ante la juez Juana Méndez, titular del juzgado primero del distrito del crimen, mientras otras seis personas eran capturadas. No me encuentro en condiciones de salud para dar una declaración en este momento y le pido a la señora juez que se me sea permitido ser ingresado por el doctor Abraham Montalegre, ser ingresado por el doctor Abraham Montalegre en el Hospital Bautista. El dictamen médico legal describe todos unos exámenes minuciosos que se le hicieron y hace unas recomendaciones, sin embargo dice que no está en peligro de muerte. ¿Amerita así que se haya propuesto esta declaración realmente? No es un asunto de que se amerite o no, sino que no puede ser obligado a declarar. ¿No es un privilegio que se le está dando por el cargo que se obtuvo durante la década? De ninguna manera, por el contrario puede decir simplemente no quiero declarar y nadie lo puede obligar porque es un derecho constitucional. Jerez y su grupo operativo que incluye a su mano derecha en asuntos financieros, Harvey Mayorga, están siendo acusados de fraude, peculado, malversación de caudales públicos, negocios incompatibles con sus destinos y asociación para delinquir. Se les investiga por el trasiego ilegal de 23 vehículos de lujo, adquiridos de forma fraudulenta con notas de crédito en las casas distribuidoras Minicar y Autónica, pero tomando en cuenta que Jerez estuvo más de tres años al frente de la DGI y que emitía unas 70 notas de crédito mensuales. Todo indica que el camionetazo podría involucrar a centenares de vehículos y una incalculable cifra de dinero. Su abogado defensor, el doctor Sergio Lira, explica cuál es la idea básica de su estrategia de defensa. Nosotros solo hemos visto prácticamente lo que es la acusación, entonces en lo que es la acusación nosotros no vemos mayores elementos porque las pruebas tienen que ser presentadas ya en lo que es el cuerpo del expediente, pero prácticamente no aparece ahí el monto de los defraudados, no aparece en dinero en efectivo cuando fuera defraudado el Estado y eso no puede ser. Una acusación tiene que ir tasada porque si no va a tasada puede ser una falta. Pero están los 22 vehículos. Sí, pero los 22 vehículos puede ser que no haya pasado nada porque tienen su valor. Eso es que tiene que haber un peritaje previo. Entonces para defraudar al Estado se tiene que saber de cuánto se defraudó el Estado. Me parece que por ahí la acusación no llena los requisitos incluso de la parte sustantiva de una acusación. Porque cuando a uno lo acusan de que se hurtó algo o robó algo, primero hay que ver el objeto y posteriormente ver el monto y el valor. Porque si el valor es menor puede ser que sea una falta y puede ser incluso que no sea delito, pues si no tiene ningún valor el objeto. Entonces eso es lo fundamental de lo que adolece la acusación. Yo creo que eso va a ser un punto fundamental en la defensa. Sin embargo, el procurador especial Alberto Novoa ha calculado preliminarmente en 20 millones de dólares el monto del fraude. A Novoa no le preocupa por ahora que la acusación no especifique el monto de la pérdida. El Estado como tal ha perdido. Para eso va a ser la prueba pericial. La prueba pericial en el sentido de que va a determinar con exactitud cuanto el monto. A priori no se puede determinar. Tiene que ser por medio de peritos contables que se están proponiendo ya en este caso. Yo no entiendo la defensa que al no tener argumentos fuertes, sólidos, ellos se agarran de cualquier cosa, que no son cuantificados. Que sean 500 mil dólares o que sean 510 mil, pues no tienen la mayor trascendencia. El monto es grande. El caso de Canal 6 porque eran cheques, eran líquidos, era dinero efectivo. En este caso son acciones, son otros decreditos que tienen un valor o tienen otro. Y más con la gravedad de que desde la DGI se rompieron la mayor parte de notas de crédito. Y tenemos que ir a buscarla y tenemos que ir a recoger toda esta información a las casas comerciales de donde salieron los vehículos. La nota de crédito es un mecanismo que surgió desde los años 70 y 80 para la compra de servicios de publicidad por parte de la DGI. A cambio del servicio prestado por agencias publicitarias y medios de comunicación, el Estado entregaba este documento con el fin exclusivo de utilizarlo en el pago de impuestos. Posteriormente y sobre todo durante la administración alemán, el mecanismo se degeneró y las notas de crédito se convirtieron en un medio generalizado para comprar todo tipo de bienes a favor de particulares. Es decir, no solo se incurrió en las famosas libres y exoneraciones para comprar vehículos, sino que la nota de crédito permitió a Jerez cubrir el valor CIF del vehículo en una operación que conlleva una doble defraudación al Estado. Bayron Jerez dispensó las notas de crédito, créditos fiscales y pagos futuros de impuestos con una discrecionalidad absoluta, hasta que en junio del 2000 fueron prohibidas por el ministro de Hacienda Esteban Duque Estrada en medio del escándalo de la DGI. Para entonces, la operación Camionetazo ya estaba en marcha y se presume que pudo haber continuado, aún estando Jerez fuera de la DGI, pues llegó al extremo de emitir documentos con varios años por adelantado. La operación Camionetazo, que ahora se investiga en el juzgado, plantea muchas interrogantes. Primero, ¿cuántas notas de crédito y créditos fiscales emitió Bayron Jerez en sus más de tres años de gestión y por qué monto de dinero? Segundo, ¿qué grado de responsabilidad o complicidad tienen en la operación Camionetazo las empresas distribuidoras de vehículos? Tercero, ¿cómo pudo haber ocurrido este fraude sin que fuera detectado por aduanas, tránsito y los mismos controles de la DGI? Cuarto, ¿actuó Jerez y su grupo solo, buscando su propio beneficio o las ganancias de esta red eran compartidas con algún socio de más alto nivel? Igual que en el caso del famoso gánster de Chicago, Al Capone, que no fue apresado por sus grandes crímenes, sino por evasión fiscal, Jerez no está en la cárcel por el cargo principal que se le ha hecho en los últimos años, sino por un acto que algunos incluso justifican y achacan a la falta de controles y a la costumbre nacional de falta de transparencia con los impuestos. Pero mientras la juez Méndez evalúa las pruebas en los próximos días y determina si se han cometido o no delitos graves en la línea de espera de la justicia, hacen fila el caso de los checasos, la terraza de Pocho Mil y otras cuentas pendientes. Precisamente el viernes pasado la Procuraduría introdujo una nueva acusación contra Jerez, esta vez por el sonado caso de 26 checasos en Enitel, en pago de impuestos adelantados por un total de 46 millones de córdobas, otra suma millonaria que presuntamente terminó en las cuentas de las empresas de Bayron Jerez en el extranjero.